Hola que tal amigos de Youtube, les habla El Espectro Y bueno amigos, estoy aquí nuevamente para traerles una nueva partida, ¿vale? Un nuevo video para el canal Esta vez vamos a continuar con el juego Delta Force, ¿vale? Que es el juego de Playstation 1 que estoy trayendo al canal Un juego de mi infancia que me trae mucha nostalgia Y obviamente pretendo terminarlo, ¿vale? Vamos a continuar con la historia, ¿vale? Que esta sería la misión 4, ¿vale? La misión del barco, para los que jugaron el juego Es una misión bastante entretenida Consta de dos objetivos Es un poco más extensa que la misión 3 Y vamos allá, ¿vale? Espero que la disfruten el video Denle like para apoyar esta serie Suscríbanse al canal a los nuevos para más videos Y también aprovecho de decirles que estoy trayendo las series pendientes Como Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake Y también Left 4 Dead 2, ¿vale? Así que sin más preámbulos, les dejo el video a continuación Y espero que lo disfruten, ¿vale? Un saludo para todos John, our contact's on the move again Hurry ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.